Creo que estos seis jueces supremos, y por supuesto, en primer lugar, la fiscal de la Nación, han cometido el delito de prevaricato, delito de prevaricato que se encuentra previsto en el numeral 418 del Código Penal, que lo consuma todo aquel juez o todo aquel fiscal que dicta una resolución o una disposición contra el texto expreso y claro de la ley, como en efecto ha sucedido. Gracias, Guillermo Olivera Díaz. Gracias, Guillermo Olivera Díaz, quien es un especialista en temas jurídicos, especialmente, que nos va a desaznar, nos va a enseñar con lo que es los temas de qué ha ocurrido desde el día 7 de diciembre. Por ejemplo, vamos a ver nuevamente, vamos a ver lo que es la vacancia, detención preliminar, prisión preventiva, para que podamos entender de nuestro presidente Pedro Castillo que hoy está en prisión. ¿Correcto? Y le doy las gracias infinitas a nuestro hermano y doctor, y toda la pantalla para él, todo el tiempo para él. Estimado doctor, adelante. Sí, muchas gracias, apreciado ingeniero. Bueno, en primer lugar, quisiera explicar por qué estoy en España, en Europa, ya que los que escriben como comentaristas en las cosas que yo publico, se permiten ofender, dejar ser detractores de mala ley, para que el público peruano entienda y también el público del extranjero. Yo, debo señalar que hace mucho tiempo es que visito Europa, y no solo Europa. En total, ya he frecuentado visitas a la inmensa suma de 45 países. He vivido en Inglaterra, cinco años. Allí nació uno de mis hijos, Guillermo Olivera Pimentel. He vivido en Roma, en Italia, pero echó para los italianos. También he vivido en París, es decir, en Francia, pero visitando prisiones, no haciendo turismo. Y desde el año pasado, que fui invitado por don Pedro Castillo, específicamente el 14 de junio del año 2021, yo ya tenía ondas raíces en España. Incluso, no creo que sea pedantería afirmarlo, ya compré un departamento en la ciudad de Valencia. Es que yo no soy tan pobre como algunos me motejan. Y como comprador de un inmueble en Valencia, tengo un documento de identidad español. Aquí se llama NIE, que es el número de identidad de un extranjero en España. Y solo por tener ese documento español, es que soy sujeto pasivo de impuestos. Pues, por supuesto, para comprar el departamento tuve que pagar el impuesto de ley. 10% en Perú es menos. Así que no he venido corriéndome como alguien amotejado por ahí. No he venido, según esta lengua viverina, a despotricar de mi país. No, jamás eso. Si quiere, aprecio entrañablemente al Perú. Hasta me caen lágrimas cuando sé que uno de mis hijos se ha nacionalizado alemán, porque es un ingeniero alemán. Y también me caen lágrimas cuando otra de mis hijas se ha nacionalizado española después de haberse casado con un inglés. ¿Cuánto habría querido ser un dictador como padre para que mis hijos estuvieran conmigo hasta el día de mi muerte? No, ellos son libres. Hasta los he traído yo mismo a que conozcan mi Europa. Mire, mire las impertinencias con toda seguridad. Saben que yo estoy siendo entrevistado desde Europa por una plataforma, pero justamente acaba de entrar una llamada que interrumpe pues el audio, ¿no? La he tenido que rechazar. No es el momento, pues eso hacen los troles. Dicen lo peor. Bueno, yo solo quisiera que usted me permita que no voy a referir temas políticos, sociales, la gente en la calle o en Puno o en Ayacucho protestando contra la usurpadora. Ese no es mi tema. Mi tema es estrictamente técnico, jurídico, penal. Si quiere también procesar el penal. Por eso es que a mi sugerencia a usted, ingeniero, hizo un flyer en donde yo ofrecí tratar el tema de la vacancia y el tema de la detención preliminar en flagrancia, de la detención preliminar judicial y de la prisión preventiva. Como ve, allí no es para hacer arencas. Allí es para hablar con precisiones. Y comienzo con una precisión que ruego, ojalá, graben bien lo que voy a decir en cada uno de los mágines que me escuchan. Ojalá apunten o algún lápiz, ojalá apunten o algún lápiz, de paso, estoy en Europa y ni siquiera he podido comprar una hoja de papel. Ni siquiera he podido comprar un lápiz, porque hoy viernes 6 de enero se festeja los tres reyes magos, porque España es muy católica. Y todo se encuentra cerrado. No he podido ni siquiera irme al banco a recoger algunos euros. No, porque todo está cerrado. Lo tendré que hacer recién el lunes. Así que, ni una hoja de papel, ni un lapicero, por lo tanto, no he podido apuntar nada. Lo que me escucharán es estrictamente de corte mnemónico. Es decir, lo que tengo archivado en mi cabecita, eso lo voy a volcar. Ahora, y a usted lo ha referido, ingeniero, el 7 de diciembre del presente año fue el día D para don Pedro Castillo Terrones y todo lo que ha sucedido a partir de ese día. Así que, precisiones al canto. A las 11 y 40 de la mañana, el Perú escuchó un mensaje leído por el presidente citado. Tres, cuatro minutos o cinco minutos, quizá no viene al canto a hacer esas precisiones. Pero esos solos tres o cuatro o cinco minutos, para todos aquellos que lidera un juez supremo llamado César San Martín Castro, ya ustedes saben quién es, la foto está por ahí, por todo lado, por doquier. Esos tres o cuatro o cinco minutos han sido validados como la presunta comisión del delito de rebelión, delito de conspiración, delito de abuso de autoridad y delito contra la paz pública. Fíjense cómo en tres minutos se pueden cometer cuatro figuras delictivas solo leyendo un mensaje de tres o cuatro minutos, que quizá él no lo ha escrito, porque le ayudaron mucho, según se sabe. Y especialmente juristas, claro, ¿no?, porque convocar a un congreso constituido y constituyente para que a la vez, bifrontemente, se dicte una constitución política, eso no corresponde a un profesor rural de puña, ¿no?, menos a uno que solo es especialista en ser de labor ronderil. Y bueno, fue a las once y cuarenta minutos de la mañana que se leyó este mensaje en donde, en cuyo texto, aparecía disolver el congreso, convocar a elecciones para un nuevo congreso a fin de que tenga facultades constituyentes. Congreso constituido y congreso constituyente, que es muy inusual, ¿no?, que haya un congreso bipolar, bifronte, constituido para la labor ordinaria de legislar, de fiscalizar, y constituyente para que a su vez represente al pueblo y dicte una nueva constitución política, la que tanto aspira, creo, la mayoría de la población peruana. Quizá dos tercios de la población peruana. Pero, después de leer este mensaje, en los tres o cuatro minutos reseñados, fue detenido don Pedro Castillo Terrones, específicamente a la una y cuarenta y dos de la tarde. Fue detenido, dizque, en flagrancia. He allí el inicio de la farsa. He allí el inicio de la dictadura de la ilicitud en el Perú. Por eso es que, ojalá tenga todo el tiempo suficiente para explicar, nunca hubo flagrancia, nunca debió darse la detención policial, tampoco la detención preliminar judicial, menos la prisión preventiva. Y lo tremebundo es que esta prisión preventiva ha sido dictada por cinco jueces supremos, liderados por César San Martín Castro. El mismo que con otros jueces, jueces supremos más, es el que dictó la detención preliminar judicial. Por supuesto, en segunda instancia, porque la primera, tanto en la detención preliminar como en la prisión preventiva, la dictó un juez supremo, Juan Carlos Checley Soria. El mismo juez supremo que prohibió a la misma Benavides Vargas Patricia que pasara de la investigación preliminar a la investigación preparatoria y el mismo que impúdicamente ha validado la investigación preparatoria y, por supuesto, ha dictado la detención preventiva. Con la anuencia confirmatoria de César San Martín Castro y de cuatro jueces supremos más, como parte de una farsa. Creo que estos seis jueces supremos y, por supuesto, en primer lugar, la Fiscal de la Nación, han cometido el delito de prevaricato. Delito de prevaricatos que se encuentra previsto en el numeral 418 del Código Penal, que lo consuma todo aquel juez o todo aquel fiscal que dicta una resolución o una disposición contra el texto expreso y claro de la ley, como en efecto ha sucedido. Delito de prevaricato que también se comete cuando se le imputa hechos falsos a quien es objeto de prisión preventiva. Ambos supuestos los referiré. Y delito de prevaricato que no lo cometen, pues, aisladamente los personajes reseñados, sino con toda nitidez en organización criminal. Lo reitero, en organización criminal. Don César San Martín Castro, yo no lo estoy difamando ni a usted ni a sus colegas. Simplemente estoy haciendo apreciaciones técnico-jurídicas respecto de la conducta que usted ha mostrado tanto en su resolución de detención preliminar judicial como en su resolución de prisión preventiva. Eso es lo que me faculta decirle que usted ha cometido el delito de prevaricato en maridaje con el de organización criminal. Y ambas figuras delictivas desde el año 2006 tienen penas individualmente distintas pero que se suman. Entonces, si sumamos la pena que le corresponde al delito de prevaricato y la que corresponde al de organización criminal, entonces podemos superar fríamente el monto máximo de 35 años de pena. Porque cuando se suman las penas y el guarismo es superior a 35, 40, 50, 100 como es en Estados Unidos, en el Perú, por benevolencia, se les rebaja solo a 35. Y 35 por consumación. No don César San Martín por la tentativa que usted mismo escribió en su resolución de detención preliminar que solo había quedado lo que leyó don Pedro Castillo Terrones en grado de tentativa y que no había un golpe de Estado. Pero me asusto cuando un abogado del expresidente Benji Espinosa dice que allí hubo golpe de Estado y que por eso ha renunciado a la defensa. No, Benji. Estás yéndote de lengua. Por lo que ojalá me escuches. Recuerden que les dije que el delito presuntamente se habría cometido a las 11 y 40 de la mañana y que fue detenido a la 1 y 42 de la tarde, es decir, exactamente a las 2 horas. y desde las 11 y 40 hasta la 1 y 42 no hay ningún hecho nuevo que se le impute al presidente. Ningún hecho. Solo se le imputa como cuatro figuras delictivas lo que leyó en el mensaje. Leyó. Pero la Constitución dice que nadie puede ser detenido si no por mandamiento escrito y motivado del juez. salvo salvo excepto por la policía en delito flagrante. Don César Martín Castro la Constitución dice detención policial frente a un delito flagrante. Usted ha dicho en su resolución que leyó cuasi flagrancia y cuasi flagrancia no es flagrancia don César San Martín. Casi flagrancia es casi iba a ser flagrancia casi pero lo detuvo un policía en forma ilegal inconstitucional delictiva es decir con la marca de un coronel colchado porque la Constitución dice que la Policía me puede detener sin mandato del juez en delito flagrante no en casi pero la Constitución no se aplica sola la Constitución quizá no es captada en su real sabia en su genuina sabia por un policía que detiene para que esa facultad de la policía a fin de que detenga frente a una flagrancia tiene que ser interpretada por una sola ley adicional el código procesal penal cuyo artículo respectivo dice que el policía puede detener en delito flagrante a quien sorprende reitero a quien sorprende a quien constata a quien ve a quien observa en la realización misma del delito acaso no es que el coronel colchado ha dado su informe en donde él mismo prueba el delito que ha cometido él en unos papelitos que yo he visto dice que recibió orden superior si recibió orden superior significa que él no constató la flagrancia de Pedro Castillo si recibió orden superior significa que colchado y los que mostraron la metralleta delante del carro que transportaba al presidente no habían ni visto ni observado ni nada porque la orden superior ni siquiera ellos pueden saber de dónde vino porque dónde habrá estado ese general que le ordenó a colchado porque sólo un general le puede ordenar a un coronel les aseguro que colchado no habría ni imaginado si con si su general se encontraba en el baño no habría imaginado si su general se encontraba con alguna trampa no habría imaginado a quién se debe que ese general de la PNP adoptó la decisión de detener de detener a quien él no detuvo porque él tuvo la cobardía de llamar para que detengan eso revela que jamás el que lo detuvo constató sorprendió al sujeto activo de la flagrancia jamás porque esa orden vino inalámbrica y la orden inalámbrica ni siquiera se sabe de dónde proviene ahora yo he referido que estoy en Valencia en España porque lo he dicho y porque quizá con lo que vende mi celular constatan que estoy en una oficina pues europea pero colchado no puede afirmar nada de lo que yo estoy diciendo porque él asevera que hubo orden superior orden superior que ahora se sabe fue con decisión de los generales de la fuerza armada que se reunieron en un local militar significa que los que lo detuvieron no fueron los que constataron la flagrancia y ellos lo detuvieron no esos generales que decidieron sean de la fuerza armada militares o de la policía nacional si habrían visto la flagrancia habían sorprendido ellos tuvieron que irse a detenerlo y no ordenar a un súbdito como es colchado por lo tanto no puede hablarse de flagrancia porque no se está cumpliendo el artículo correspondiente del código presal penal si la memoria no me falla es el 259 que le faculta al policía detener a quien sorprende a quien sorprende el verbo sorprender no es recibir una orden superior a quien sorprende en flagrancia lo detiene pero como César San Martín no es capaz de hablar de que aquí hubo una flagrancia él y los cuatro más que lo siguen porque él es el guía él es el líder de la organización a la que me he referido él los orienta hasta por escrito como aquí los orientó con su ponencia ponencia que él es el que redactó solo solo y solo y que los cuatro que agregaron su firma no le agregaron ni una coma ni un punto y coma ni un punto a cápite ni una palabra porque al oráculo de Adelfos no lo pueden desautorizar corrigiéndole él mismo San Martín y los cuatro más reconocen que solo este evento el suceder fáctico llegó al grado de tentativa es decir tuvo la intención de golpear pero no consumó y esto que señaló por escrito en su resolución César San Martín y los cuatro jueces cremos más se contraría en el auto de apelación que confirma la prisión preventiva porque allí César San Martín Castro y tus cuatro colegas cometes la otra modalidad del delito de prevaricato porque estás imputando hechos falsos al presunto sujeto activo de la rebelión sabes cuáles son los hechos falsos que imputas escriban con un papel dice que don Pedro Castillo Terrones aquel siete de diciembre a las once y cuarenta de la mañana con el mensaje que leyó a pesar que no lo haya escrito en su totalidad quizá ordenó ordenó yo creo que César San Martín sabe que ordenó es el participio pasado es el el pretérito del verbo ordenar y ordeno es presente el indicativo ordenó es el pasado César San Martín Castro cuando lo ordenó hay alguna palabra en el mensaje que leyó Pedro Castillo en donde ordena y que le ordena según esa resolución tiene que ordenar la realización del verbo típico nuclear del delito de rebelión y César San Martín sabe más de derecho penal que Guillermo Libera Díaz a pesar que él fue secretario cuando yo era juez penal titular de Lima a pesar que él solo me invitaba a las comidas que él le organizaba al presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao porque era su secretario la orden tuvo que ser levántense en armas pero César San Martín que dicta una sentencia como detención preliminar dice que la orden era para la posibilidad de usar las armas si es que alguien se oponía al golpista que interesante César San Martín está creando un nuevo delito de rebelión ya no es la orden de levantarse en armas no ya es la orden y si por casualidad alguien se opone a ustedes recién levantan las armas mañana pasado y si nunca se le opone nadie nunca levantan las armas que interesante delito de rebelión pero él ya lo dijo en la resolución de detención preliminar que era un delito de rebelión en grado de tentativa pero en esta resolución de auto de apelación de prisión preventiva dice que ordenó pasado además decretó bendito San Martín Castro y todavía pedida San Martín decretó cuál es el decreto supremo que haya dictado Pedro Castillo cuál es el decreto de urgencia que haya dictado Pedro Castillo cuál es el decreto legislativo que haya dictado Pedro Castillo para que emplee el verbo decretar cuando leyó el mensaje no decretó nada César San Martín Castro pero tú dices que ya decretó la reorganización del poder judicial ya dices que ya decretó la reorganización del poder judicial del ministerio público de la Junta Nacional de Justicia y del Tribunal Constitucional qué crimen de lesa jurisdicidad cometen estos jueces supremos qué crimen de lesa democracia cometen estos jueces supremos teniéndolo en prisión preventiva de 18 meses a un expresidente aún estando en funciones y ahí no queda la cosa con hechos falsos lean por favor las dos páginas iniciales de la resolución de prisión preventiva de San Martín Castro y sus cuatro adláteres dice constituyó ¿sabrá el el referido magistrado qué es constituir? ¿sabrá que el pretérito de constituir es constituyó ¿saben qué dice? constituyó un gobierno de excepción por favor ¿cuál es el gobierno de excepción que ha constituido Pedro Castillo Terrones leyendo el mensaje y ser detenido a las dos horas? y aquí viene el tema para dictar prisión preventiva en donde como ven hay prevaricato por violentar el texto expreso y sentido de la ley y por imputar hechos falsos que nunca se cometieron nunca han habido esos hechos cuando se lee un mensaje recuerden que para saber si yo voy a apresar si voy a validar una investigación preparatoria dictada por Patricia Veneville Vargas yo tengo que saber si los delitos motivos de la prisión preventiva son pasibles de investigación preparatoria están o no autorizados por la constitución política y la respuesta es no lo están porque la constitución política en su artículo 117 dice sin ambajes en forma muy meridiana si quieren subrayada término que me gusta apodictica que sólo puede acusarse durante su mandato al presidente de Funciones por traición a la patria que no es el caso por disolver el congreso cuál es la disolución que ha hecho leyendo un mensaje parece que este miembro de la organización se olvidó de lo que otro miembro de la organización ha escrito lean por favor la resolución del congreso que publica el peruano el 7 de diciembre del presente perdón del año pasado en donde dice en forma expresa se pretendió disolver pretendió disolver César San Martín pero tú dices que se disolvió además esa misma resolución del congreso dice que tuvo la intención así tuvo la intención léanlo por favor como ven para César San Martín no es que tuvo la intención sino que constituyó un gobierno de excepción decretó la realización del poder judicial y ordenó a las fuerzas armadas levantarse por si acaso alguien se opone al golpista y como nadie se opuso no hubieron tales levantamientos ni de un cachaquito ni de un cabo cerafilas ni de un coronel colchado ni de un general de nadie pero ahí viene el tema esta resolución del congreso disque de vacancia es otra prueba de la farsa más que César San Martín Castro no se atreve sino a driblearlo a saltearlo a eludirlo porque jamás se pronuncia por la vacancia debiendo hacerlo porque la vacancia se dicta por una resolución del congreso cuidado resolución del congreso publicada en el peruano ese mismo día a las tres y cincuenta y siete de la tarde entonces como mínimo tenían que los jueces supremos ver si los delitos motivos de la prisión preventiva se habían o no cometido durante el mandato del presidente y César San Martín sabe y los cuatro colegas más de él no míos que el mandato presidencial comenzó el veintiocho de julio del año dos mil veintiuno y que fue asumido por Pedro Castillo Terrones César San Martín y cuando terminó ojo durante el mandato ya tiene que haber terminado terminó con una resolución apócrifa ilegal antireglamentaria inconstitucional y delictiva llamada resolución de vacancia en donde se dice por la causal de incapacidad moral permanente acaso en la parte resolutiva de esta resolución se habla del grado de tentativa de golpe de estado acaso se habla de que decretó de que ordenó de que constituyó no nada de eso se dice pretendió tuvo la intención como ven no hay acuerdo de consumo entre los miembros de esta organización cada uno se ha disparado a su modo pero es resolución de vacancia esta reseñada jamás don César usted que sabe más derecho penal que yo para que haya una resolución de vacancia como momento final tiene que haber un comienzo y tiene que haber un procedimiento entre el comienzo y ese fin ese procedimiento no lo regula su constitución política ese procedimiento no se regula en ninguna ley ese procedimiento no se regula en ningún código de los que usted como juez supremo aplica ni ese procedimiento se encuentra en el recurso de casación que usted domina mucho ese procedimiento lo reitero no está en la constitución política y sólo está en el reglamento del congreso reglamento del congreso que tiene asidero constitucional porque la constitución faculta al congreso dictarse su reglamento con fuerza de ley y sólo las normas de ese reglamento son aplicables por cada uno de los 130 congresistas salvo claro por el presidente del congreso porque él es militar él es el de acomarca él es el de putis él es el héroe de chavín de guanta por lo tanto no creo que entienda jamás lo que significa fuerza de ley reglamento del congreso y que todo tiene que procederse de acuerdo a ese reglamento que tiene fuerza de ley y para llegar a ese final de vacancia tiene que haber una demanda tiene que haber una petición tiene que haber una solicitud que en ese reglamento del congreso se llama moción César San Martín Caso moción de vacancia y esa moción de vacancia tiene que ser escrita fundamentada motivada como las 100 páginas que tiene la de Patricia Chirinos y de la de Málaga y de los Montoya y tiene que ser un documento formal porque solo existe una moción de vacancia cuando es firmada por un mínimo de 26 congresistas en este caso que se dictó la llamada resolución de vacancia no existe la petición la demanda la solicitud la moción de vacancia y no existe la firma de nadie por lo tanto es una vacancia es una sentencia final sin demanda y sin procedimiento porque luego que se presente la moción de vacancia escrita como la que ya hay y no se resuelve hasta hoy y que tiene 104 páginas y que el pleno deba debatir si lo admite o no esa moción de vacancia presentada después de un arduo debate en donde pueden hablar los 130 si es que desea y después de ese debate del pleno del congreso se resuelve se acuerda si se admite o no a debate esta moción de vacancia y para admitir a debate una moción de vacancia se necesita un mínimo de 52 votos en este caso no ha habido ningún debate ninguna votación de 52 congresistas que acuerde la admisión a debate de esa vacancia por un hecho que nadie lo sabía todavía hasta este momento cuál era y luego que se admita por 52 votos a debate la moción de vacancia el pleno del congreso tiene que señalar día y hora para el debate y para la votación el pleno del congreso no jose william zapata no la marta mollano y compañía no el muñante que está por ahí no otras gentes ablantinas que mejor no recordar su nombre no tampoco la directiva del congreso lo dice el artículo 89 a inciso c te reitero césar san martín castro lee el artículo 89 a inciso c del reglamento del congreso allí encontrarás que la junta directiva no puede señalar una sesión ni los portavoces ni por unanimidad esta junta de portavoces el pleno del congreso tiene que señalar el día de la sesión no antes del tercer día y no después del décimo de admitida admitida a debate la moción de vacancia aquí no hubo nada de eso y cuando el pleno del congreso quisiera quisiera por algún hecho espeluznante urtijante señalar antes del tercero día como es este caso tiene que para señalar antes del tercero que puede ser al segundo al primero o que puede ser dos horas después de los hechos tiene que en ese caso recibir la aprobación de las cuatro quintas partes del número legal de congresistas César San Martín Castro si tu memoria calculadora te falla cuatro quintas partes del número total de congresistas es igual a ciento cuatro votos cuatro quintos de ciento treinta da ciento cuatro y tú que lo sabes bien César San Martín Castro a ti me refiero porque tú eres el guía de la organización solo hubo ciento uno o ciento dos votos por lo tanto no pudieron ni siquiera señalar día y hora para las doce del día como en efecto lo señalaron no por acuerdos del pleno sino de la junta de puertabueces o de William Zapata aconsejado por los militares que son como él claro como William Zapata otro militar por los cuetos por los que habrá que son lo mismo radiculados y cuatro quintos era para señalar la fecha antes del tercero recuerden que aquí estamos hablando que se citó para las doce del día porque a las once y cuarenta ya se había leído el mensaje pero había recuerden una tercera moción de vacancia en trámite que había llegado a su momento final y ese día siete se debía debatir y votar a las tres de la tarde eso quedó de lado nunca se debatió ni votó esa de las tres de la tarde solo solo este José William Zapata y la Moyano y el Muñante señalaron una sesión adelantada para las doce del día para esa sesión adelantada para las doce del día tuvo que acordarlo el pleno el pleno ochenta y nueve a c el pleno del congreso y el pleno del congreso debió en su mismo número no solo señalar la fecha doce del día sino el debate o sea cuatro quintos deben acordar si hay debate o no y cuatro quintos deben votar cuatro quintos deben votar y aquí no hubo una votación de ciento cuatro sino de ciento uno o ciento dos por lo tanto no ha habido vacancia debidamente ni debatida ni votada ni debatida por qué ustedes son testigos presenciales de esa sesión de las doce del día lo primero que hizo José William Zapata el día comarca presentó una resolución de vacancia no moción no admisión a debate una resolución que la leyó declarase la permanente incapacidad moral por permanente incapacidad moral la vacancia de la presidencia eso eso no es un texto de emoción ¿dónde está el hecho que que no sólo tiene que haber hecho tiene que haber hechos documentados no lo dice Guillermo Lebradías lo dice el reglamento del congreso para presentar una moción tiene que acreditarse los hechos y los documentos que demuestren esos hechos ¿cuál es el documento que presentó este José William Zapata al iniciar la sesión? fue un proyecto de resolución de vacancia y dijo si es que ustedes quieren debatir pues le puedo conceder unos dos minutos al quien lo estime conveniente nadie de los ciento treinta levantó la mano para debatir para hablar se mordieron la lengua nadie dijo esta boca es mía ni siquiera los de Perú Libre ni siquiera los de Bermejo ni siquiera los de Betsy Chávez ni siquiera los que siguen a Aníbal Torres Vázquez nadie abrió su boca nadie dijo ni un segundo ni diez ni veinte ni cincuenta segundos de posición para un debate todos se callaron y luego se pasó a votación como nadie uso la palabra votación inmediata dijo José William Zapata ahí salió la votación inmediata ciento uno o ciento dos y esos no son ciento cuatro que estaban obligados a respetar el reglamento del Congreso porque ningún congresista puede votar si el reglamento del Congreso no lo autoriza ninguna junta directiva puede señalar una sesión para vacancia porque el reglamento no lo autoriza el reglamento tiene que ser respetado escrupulosamente del mismo modo que un juez penal como San Martín no puede crear un delito porque tiene que respetar el delito preexistente ley previa por eso es que prevarica y por eso es que lo deben denunciar por prevaricato y el de organización criminal del mismo modo los congresistas ni todos por unanimidad pueden modificar el Congreso en ese momento perdón modificar el reglamento en ese momento y votar de acuerdo a ese reglamento imaginario subjetivo personalísimo no ellos tienen que respetar el reglamento del Congreso porque ellos mismos lo aprobaron y ellos mismos lo violaron porque votaron una vacancia entre comillas sin moción de vacancia sin admisión a trámite sin debate y sin haber citado al vacado a Pedro Castillo Terrones y sin haber citado a los que ya fueron acreditados como defensores de él fueron acreditados como defensores de él Benji Espinosa que dice que ha habido golpe de estado y el doctor otro más ¿no? y cuatro congresistas perdón cuatro ministros porque iban a hacer la defensa ninguno de ellos fue citado para la sesión de las doce del día entonces aquí hubo una resolución de vacancia sin moción sin admisión a trámite sin citación del vacado y sin citación de la defensa y solo con una resolución sin la cantidad suficiente de votos establecidos por el reglamento y no por Guillermo Olivera Díaz pero la resolución que dicta la detención preliminar y la que dicta la prisión preventiva ¿acaso se ha ocupado de calificar esta resolución del Congreso que es un cuerpo normativo? por favor no es un elemento de convicción por favor no es una prueba documental no es una norma integra el cuerpo normativo como integra el reglamento del Congreso el cuerpo normativo y todos los decretos supremos y resoluciones supremas y resoluciones ministeriales y la condición y los códigos todos son el cuerpo normativo y ese cuerpo normativo es el que debe respetarse y en este caso se zurraron todos por unanimidad no solo los del Congreso sino la Fiscalía de la Nación por cuantas cosas yo tengo que referir en mi monólogo la Fiscalía de la Nación se encuentra impedida prohibida en forma escrita de pasar a investigación preparatoria una investigación preliminar respecto del presidente de funciones lo ha dicho el juez Juan Carlos Checkley Soria lo ha dicho n veces por escrito a la Fiscalía de la Nación pero y entonces ¿por qué validó la investigación preparatoria que el mismo juez a la Fiscal le había prohibido y no le había prohibido porque es Juan Carlos Checkley Soria no porque la constitución política en el artículo 117 solo se permite pasar a investigación preparatoria acusar detener preliminarmente o en prisión preventiva por traición a la patria por impedir elecciones por impedir el funcionamiento de los órganos electorales y por disolver el Congreso disolver pero la resolución del Congreso dice pretendió disolver tuvo la intención pero no lo consumó y lo dice el mismo San Martín en su resolución escrita detención preliminar pero señor ¿por qué entonces lo que era tentativa para el mismo San Martín Castro resulta que en la prisión preventiva ya pasó delito consumado eso es ordenó eso es decretó y eso es constituyó un gobierno de excepción no esto es realmente prevaricato porque está contra el sentido expreso de la ley constitucional que sólo faculta apresar por ejemplo a quien haya pues cometido los delitos que estoy reseñando en el artículo 117 y no nunca el de rebelión el de conspiración el de abuso de autoridad y el de contra la paz pública ninguno de esos cuatro se encuentran autorizados por el mandato constitucional del numeral 117 para pasar a investigación preparatoria y detener en prisión preventiva por 18 meses peor cuando ha habido una resolución de vacancia sin procedimiento alguno entonces el juez César San Martín le preguntó en la audiencia que estuve soportándola durante todo el tiempo de principio a fin le dijo señor abogado y ha sido cuestionado la vacancia cuestionada la vacancia y ha sido cuestionada la ausencia de antejuicio y el pobre abogado que parece que no entendió en dónde está parado ni el sentido de la pregunta dijo mire nadie la ha cuestionado ni la fiscalía ni nosotros la defensa me refiero a este doctor Robles pero el juez cita y como el juez cita como el juez cita bueno por eso que me estoy diciendo a eso no doctor Robles cuando no hay antejuicio aunque nadie lo cuestione cuando hay hay una resolución de vacancia sin procedimiento alguno nadie lo tiene que cuestionar porque la corte suprema tiene la obligación constitucional de de saber de establecer si los delitos motivos de la prisión preventiva fueron cometidos durante o no el mandato del presidente y no fueron cometidos fuera del mandato porque no hay vacancia y no fueron cometidos sino durante su mandato ¿por qué? ¿por qué le llevo a las 11 y 40? ese mensaje es un delito de comisión instantánea o de consumación instantánea como el homicidio yo no mato durante un mes yo disparo le doy en la frente lo tumbo se ensangrenta y muere ese es delito de comisión instantánea igual es el mensaje de tres minutos comisión instantánea pero la la suprema entera es competente para validar una investigación preparatoria para dictar una detención preliminar y para dictar una prisión preventiva por un delito cometido el 7 de diciembre a las 11 y 40 de la mañana jamás César San Martín Castro jamás porque se encontraba en funciones a las 11 y 40 de la mañana no había habido todavía sesión del congreso el congreso sesionó por ese mensaje leído desde casi la una de la tarde y la votación del último de los 101 102 fue a la una y 59 de la tarde una y 59 de la tarde por lo tanto era presidente formal desde las 11 y 40 hasta la una y 59 porque no ha habido aún votación y entonces César San Martín no tienes competencia para haberle dictado prisión preventiva por un delito cometido a las 11 y 40 de la mañana del 7 de diciembre porque se encontraba en funciones y todavía ni siquiera había sido votada la vacancia entre comillas además se votó a la una y 59 es decir dos de la tarde y se publicó a mano militar y en el peruano de ese día en dos horas se imprimió una edición extraordinaria del peruano y ese peruano salió a las 3 y 57 de la tarde del 7 de diciembre por lo tanto recién se está publicando la resolución de vacancia el día 7 de diciembre a las 3 y 57 de la tarde y solo rige a partir del día siguiente de su publicación es decir no el 7 el 8 por lo tanto hasta el 8 que leyó el peruano el presidente era presidente y siendo presidente en funciones jamás pudo haber detención policial sin mandato el juez en flagrancia flagrancia de qué delito señor colchado flagrancia del delito de abuso de autoridad que su señora que trabaja con la fiscal de la nación le habrá dicho flagrancia del delito de conspiración sabrá usted qué será no lo creo flagrancia del delito de rebelión flagrancia del delito contra la paz pública de cuál de los cuatro la flagrancia cuál de los cuatro eventos delictivos usted lo sorprendió a Pedro Castillo en ninguno porque usted mismo lo dice con su firma que le dictaron la detención por orden superior y eso no es sorprender al sujeto activo del delito en el momento de la reelección del delito por lo tanto no hay flagrancia y como no lo hay el César San Martín dice pero hubo cuasi flagrancia ¿saben por qué dice cuasi flagrancia César San Martín Castro? porque se encontraba yéndose en plena fuga para meterse a la embajada mexicana que esa orilla había sido este César San Martín Castro en plena fuga yo como policía estoy autorizado a detener a un presidente de la república cuando yo lo haya sorprendido en el estado de flagrancia que yo no lo sorprendí siendo colchado jamás me lo ordenaron por algún celular o en un mensaje de radio y yo no puedo detenerlo si es que no lo he sorprendido ni estoy facultado para detenerlo al que se fuga porque a mí me tiene que contar la fuga de aquel que ha sido visto por mí en estado de flagrancia porque yo lo vi pues con una camisa roja el que disparó y lo encuentro a dos cuadras el mimo de camisa roja que yo sorprendí entonces a ese lo detengo y no lo detengo a uno que mi jefe me ha dicho que lo detenga por no sé qué interés entonces no hay ni cuasi flagrancia además la constitución política en el artículo segundo inciso veinticuatro dice que la policía puede detener en delito flagrante no en cuasi flagrancia y además lo que les he dicho en concordancia con el código procesal penal artículos doscientos y cuarenta y nueve lo puedo detener aquel que se fuga pero que yo lo he sorprendido en flagrancia lo he sorprendido lo vi me costó y como se fugaba y y ahora sé que se iba a entrar a la embajada mexicana entonces lo capturo precisamente en la esquina de la avenida Wilson con la avenida España justo para hacerle un pequeño viraje a la derecha y meterlo a la prefectura preso junto con Torres Vázquez que interesante sorprender al sujeto activo que leyó en el palacio de gobierno y lo detuvieron en la avenida Wilson con España porque dizque se fugaba pero a él no le costaba que el que se fugaba era el que había sido visto por él mismo por el colchado en flagrancia porque supuestamente otro vio la flagrancia un general y al y al correr el colchado que es un viso o que le gusta preponderar de este modo él metió la mano con una camioneta delante de la camioneta del presidente y con una metralleta eso eso y no solo él por supuesto todo un conjunto de de los que acompañan al colchado ¿no? entonces la suprema no pudo validar esa detención policial pero lo hizo porque ellos actúan como organización criminal y no pudo después de la tentativa establecida en la detención preliminar hablar de hechos consumados en la resolución de prisión preventiva porque ese dribling ese saltearse a la garrocha lo que ha resuelto con mi izquierda y borrarlo con la derecha eso no debe hacer sino a título de prevaricato e integrante de una organización criminal ¿por qué? porque de esta organización es el guía César San Martín Castro y no porque Guillermo Olivera Díaz deduzca colija concluya suponga imaginen no lean la resolución de detención preliminar judicial firmada por César San Martín Castro y cuatro y cuatro más allí da la orientación para todos los que han actuado después la da la orientación por escrito allí se establece que es delito de rebelión allí se establece que es el real tentativa y los que firmaron esa resolución son cinco por lo tanto jamás un juez Juan Carlos Checle y Soria puede desoír el mandato de cinco jueces supremos que ya dijeron que esto era delito pareciera que ya fue una sentencia un fallo en última instancia una sentencia firme dictada en detención preliminar detención preliminar totalmente inconstitucional ¿por qué? porque no se tuvo que pasar a los siete días de detención preliminar si es que hubo realmente una detención policial en fragancia no se tuvo que pasar ¿por qué? porque para para pasar a detención preliminar de siete días tiene que aplicarse el código procesal penal y porque para pasar a prisión preventiva tiene que aplicarse el código procesal penal y para pasar a prisión preventiva tiene que haberse formalizado la investigación preparatoria por Patricia Benedetti Vídez Vargas y para dictar prisión preventiva tiene que haberse hecho el requerimiento por escrito de la misma fiscal de la nación de Marras y todo en la aplicación del código procesal penal que en este caso es inaplicable César San Martín Castro inaplicable porque es una ley de menor jerarquía es infraconstitucional no puede aplicarse el código procesal penal para un presidente en funciones cuya resolución recién la publica el peruano a las tres y cincuenta de la tarde y sin embargo tú estás pronunciándote por la prisión preventiva por un delito cometido a las once y cuarenta del siete de diciembre cuando era presidente en funciones amén que esa resolución de vacancia es nula de pleno derecho es irrelevante porque nunca hubo un trámite de fracancia en la misma forma César San Martín Castro que no puedes dictar una resolución casatoria sin que haya habido una demanda sin que haya habido una sentencia de primera instancia sin que haya habido una sentencia de segunda instancia para que tú en su fallo final dignes una sentencia casatoria por recurso de casación aquí no aquí nunca hubo la demanda nunca hubo la moción nunca hubo la admisión nunca hubo la cita de los abogados nunca hubo la cita del vacado nunca hubo el debate que ordena el reglamento y solo hubo votación por lo tanto solo hubo fallo que tú César San Martín Castro prevaricadoramente has validado y has validado dándole orientación escrita en la resolución de detención preliminar en donde te ha seguido al pie de la letra tu integrante de la organización Patricia David Esvargas porque gracias a tu resolución de detención preliminar es que ella formalizó investigación preparatoria sin haber seguido el antejuicio no se puede pasar a investigación preparatoria sin haberse realizado el antejuicio por cuatro delitos cuatro recuerden rebelión conspiración abuso de autoridad y delito contra la paz pública lo dice Guillermo Rivera Díaz no lo dice la misma Patricia Benavides Vargas cuando el doce de diciembre a las siete y doce de la mañana madrugadora ella sin tomar desayuno presentó ante el congreso autorización por estos cuatro delitos pidió que se realice el antejuicio pidió que recién se inicia a la vez que pidió eso ante el congreso simultáneamente bajo la férula escrita del guía que la que la ilustra César San Martín Castro formalizó investigación preparatoria y requirió prisión preventiva y como si eso fuera poco ese mismo día ofició a José William Zapata presidente del congreso para que inmediatamente le levanten el antejuicio le levanten el antejuicio le levanten la inmunidad por favor Patricia César se levanta el antejuicio después de todo el procedimiento de antejuicio no se le pide mediante un oficio al presidente del congreso y este que es militar el de comarca citó a sesión del pleno del congreso el domingo once a las cinco de la tarde y ese domingo once se acordó el levantamiento del antejuicio por el pleno del congreso el levantamiento de la inmunidad por el pleno del congreso sin realizar el antejuicio no existe ese procedimiento de levantar de la obligación del antejuicio por el pleno del congreso el levantamiento de la inmunidad o del antejuicio solo se realiza después de una denuncia constitucional trámite en la subcomisión de acusaciones constitucionales en donde sientan en el banquillo los acusados al denunciado defensa formal trámite en la comisión permanente defensa formal y por fin trámite en el pleno del congreso con la votación respectiva que establece el reglamento y jamás por una sesión del pleno en domingo dominguera sin un trámite alguno de antejuicio como recién se dieron cuenta de la parraazada que estaban cometiendo esa subcomisión ha archivado esa denuncia constitucional por sustracción de la materia sustracción porque ya el pleno me quitó el antejuicio ya me sustrajo ya me lo robó no señor el César San Martín Castro no debió permitir que el pleno del congreso le robe a la subcomisión y a la comisión permanente y al mismo pleno sin trámite de antejuicio y trámite de antejuicio que lo inició la misma Patricia Beneví con su denuncia constitucional por los mismos cuatro delitos que han motivado la prisión preventiva no se puede pedir trámite de antejuicio y pedir prisión preventiva por los mismos cuatro delitos porque el trámite de antejuicio es obligatorio por delitos de función y el delito de abuso de autoridad es un delito de función y el delito contra la paz pública por leer en el mensaje es un delito de función porque dice que altera hasta los muertos leyendo un mensaje es decir casi terrorismo tranquilidad pública porque se lee el mensaje y ese sería delito de función además los cuatro delitos que denuncia considerando del congreso de la Patricia Benedito Vargas ni siquiera dice si son delitos de función o delitos comunes ni siquiera este César San Martín se pronuncia si son delitos de función o delitos comunes los que son motivo de la prisión preventiva es decir los cuatro reitero rebelión conspiración abuso de autoridad atentado contra la paz pública cuáles son delitos de función y cuáles son delitos comunes no entra César San Martín a eso que él domina más que Guillermo Olivera Díaz no entra porque él forma parte de la organización porque él encubre esta actitud delictiva del congreso él encubre la actitud delictiva de la fiscal de la nación él encubre la actitud delictiva de su juez Juan Carlos Checley Soria y por supuesto él ordena guía orienta a la actividad de los cuatro jueces colegas suyos que sólo firman sin añadirle ni una palabra esto el país no lo debe tolerar esto los hombres de derecho no lo deben aceptar esto los de Puno quizá claro no entienden estas expresiones técnicas porque de repente si lo entenderían y habrían llegado hasta Lima ¿no es cierto? y habría y habría habido el pueblo en las calles que buscaba Díbal Torres Vázquez para hacerlo creer a don Pedro Castillo Terrones desgraciadamente esta organización criminal no quieran que aparezca un contrato de asociación no quieran que tenga una minuta elevada escritura pública inscrita en los registros públicos no las organizaciones criminales de estos días son inalámbricas solo necesitan el telefonazo de un cuello blanco al otro y nada más solo necesitan hacer su dedo así que significa húndelo al presidente para que funcionen como funcionan además que en este caso hay la autorización escrita de una resolución adoptada por unanimidad al validar la detención policial como preliminar y ajustar a derecho jamás puede ser esa detención policial en flagrancia si es que el delito no ha sido sorprendido por el que le detiene sino por otros que tienen intereses oscuros por los Montoya por los Cueto por las Patricias las Juárez o las Chirinos son lo mismo o por los que habla son lo mismo todos uncidos bajo esta organización capitaneada en este caso por Celsa San Martín y por escrito en su detención preliminar ahora que el mundo me escucha por favor impriman la resolución de detención preliminar impriman la resolución de prisión preventiva y ahí encontrarán las cinco firmas de los cinco jueces supremos que se contraponen entre sí se niegan entre sí pero todos orientan como guías a la actitud de la fiscal de la nación de la subcomisión que está archivando una denuncia constitucional la comisión permanente que se ha mordido la lengua y que el pleno del congreso también se lo se lo ha mordido pero votando levantando el antejuicio que es una obligación constitucional señor José William Zapata aunque usted sea militar no tiene usted ninguna competencia ni por unanimidad de sus 130 de levantar el antejuicio cuando es la constitución la que obliga a realizarlo el pleno del congreso no puede modificar la condición el pleno del congreso no puede decir me suro en la condición y el antejuicio y yo ordeno en el pleno aunque sea en domingo que la levanten para que nuestra Patricia formalice la investigación preparatoria y la formalizó y para que nuestro juez apruebe esa investigación preparatoria y para que nuestro juez dicte la prisión preventiva que se dictó de 18 meses joven de consumo pues fiscal pide 18 el juez pide 18 y San Martín 18 18 18 18 18 yo no sé si son 18 millones a cada uno no lo sé pero son 18 18 así no se priva de un presidente del país sin antejuicio así no se priva del presidente del país sin vacancia arreglada a derecho así no se no se priva del presidente del país entre gallos y medianoche cinco supremos no están para vulnerar el voto de 8 millones 500 mil que lo eligieron don Pedro Castillo el 6 de junio del año 2021 para hasta el 28 de julio del año 2026 y en cuanto a mí se refiere no he venido a Europa para esto señor cuando ya he estado en camino inclusive me llamaron cinco veces cinco el periodista Reyes del diario El Comercio tuve la interesa de no contestarle ninguna de las cinco llamadas porque nada tengo que conversar con un periodista de esta prensa concentrada y como no le contesté las cinco llamadas ojo yo estando ya en el avión creo que estaba en Amsterdam ya en Europa por supuesto tuvo la desvergüenza porque le urgía entrevistar a Guillermo Olivia Díaz de agregarme a su whatsapp me agregó a su whatsapp y me hizo pregunta relativo a mi defensa a mi ligazón con don Pedro Castillo Terrones yo tuve la misma interesa de no contestarle jamás ese mensaje de whatsapp y a su vez que despreciaba a este periodista a quien no lo conozco ni en pelea de perros fui llamado por una plataforma alemana y le acepté la entrevista porque yo precisamente me encuentro en Europa y entonces yo no vine a Europa para ocuparme de Pedro Castillo sino en el camino me han ido buscando y me siguen buscando por favor me acaba de escribir alguien que está haciendo gestiones ante el Parlamento Europeo en Bruselas en Bélgica para yo hacer una expresión técnico-jurídico-penal me acaba de escribir uno de Italia que también dice que es miembro de un consejo y que tiene ligamen con cantidades de políticos italianos para que yo esté y le he dicho que el día que quieran yo puedo estar y también me ha dicho otra persona en Madrid también queremos organizar lo mismo y les he dicho que sí encantado pero debatamos sobre el derecho con estas precisiones técnico-jurídicas a las que me he referido la entera suprema no tiene competencia jamás para apresar por un delito cometido supuestamente el 7 de diciembre a las 11 y 40 de la mañana y que dos horas después fue motivo de la detención que lo ha validado pues este enjambre de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público no así no se actúa contra el Perú porque el Perú se encuentra indignado acabo de ver la sangre que se derrama por diversos lugares por diversos protagonistas y desventurosamente por acción de los militares de la Fuerza Armada y de ciertos policías que son de la misma raza población pueblo profundo Perú profundo que los peruanos que mueren o que protestan en Puno en Aepucho y en otras latitudes yo estoy alzando mi voz basándome estrictamente en estas precisiones jurídicas no pueden jurarse del antejuicio por delitos de defunción ni por por delitos comunes no hay antejuicio pero por delitos de defunción sí pero por delitos comunes no puede pasarse a investigación preparatoria porque lo prohíbe el artículo 117 ya que se encontraba el delito cometido supuestamente cometido supuestamente perpetrado supuestamente realizado supuestamente consumado a las 11 y 40 de la mañana el 7 de diciembre don Pedro Castillo Terrones ejerciendo la presidencia aunque haya dictado su mensaje aunque haya leído su mensaje y peor y peor que actúen en una forma tan desproporcionada tan discriminatoria cuando leo en la resolución de prisión preventiva que hubo un acuerdo eso dice César San Martín por escrito hubo un acuerdo entre Aníbal Torres Vázquez Betsy Chávez Chino y Pedro Castillo Terrones y si hubo un acuerdo entre los tres para leer eso los tres deberían estar en prisión preventiva y no solo uno y beneficiando a dos o es que esos dos tienen algún rol connivente esto los demás que investigan las cosas mucho más que yo y que están en Perú lo tendrán que responder y gracias ingeniero por el monólogo que me ha escuchado usted encantado de absorber alguna pregunta adicional yo más bien le agradezco en nombre de los peruanos que estamos acá le agradezco infinitamente estimado doctor patriota defensor desde la parte jurídica lo admiramos muchísimo claro que sí hay varias preguntas que me gustaría que usted la responda aunque ya la mayoría está claro para nosotros pero de todas maneras no está por demás aclarar si están ciertas preguntas que por ejemplo la primera que hace uno de los hermanos dice doctor Olivera ¿qué hizo Aníbal Torres como asesor? esa es la primera pregunta sí créame yo conozco Aníbal Torres Vázquez desde los tiempos de universidad estudiamos cinco años de derecho juntos somos paisanos él es de Chota y yo de Santa Cruz y fue Aníbal Torres Vázquez el que me llamó el que me convocó el que tuvo la gentileza de invitarme a reunirme con don Pedro Castillo Terrones y lo hice vine desde el Chiclayo y mi camioneta llegué a Lima y llegué un domingo y ese domingo en la mañana de nuevo me llamó este Aníbal y me dijo que me convocaba para una reunión con don Pedro en el local partidario me fui claro Aníbal ya no estaba no sé si estaba escondido detrás de la pared o en una habitación continua o en el baño no lo sé pero don Pedro me pidió que defendiera lo apoyara jurídicamente porque yo no hago campaña ni tiro piedras ni cuelgo afiches lo defendiera en las nulidades por presunto fraude electoral que había planteado Keiko Sofía Fujimori y Gucci estoy hablando del 14 de junio del año 2021 las elecciones fueron el 6 de junio el plazo para plantear observaciones por presunto fraude electoral vencía el 9 pero ese 9 que ya vencía el plazo se presentó en conferencia de prensa en vivo prensa extranjera y nacional Keiko Sofía y dijo mañana 10 vamos a presentar 802 nulidades por fraude electoral en mesa y yo estaba con don Pedro el 14 y el 14 ya se sabía que no eran 802 habían llegado a ser 1139 nulidades y le dije don Pedro encantado de asumir la defensa un honor que usted me lo pida y y por supuesto a don Noren absolutamente gratuita nunca le he recibido un sol desde aquel momento hasta ahorita porque en este año me han nombrado de nuevo su presidente pero luego me subro su abogado pero luego me subrogó le pedí documentos y don Pedro comenzó a llamar a Aníbal claramente le decía cosas por los documentos que pedía el doctor Olivera frente a don Pedro a un metro y medio y yo veía dificultades pero o sea sin embargo no obstante yo me asusté y le dije don Pedro me permite el celular claro doctor me lo entregó el celular y como ya el bendito sabía que es Guillermo Olivera el que estaba al lado porque él me había llamado si quiere me dio antes me dijo hermanito así me trataba hermanito ahora no creo que ya me trate hermanito ni hermanón le inquirí por los documentos para asumir la defensa gratuita me negó el bendito le dije Aníbal una hoja 10 15 50 100 las que tengas me dijo muy suelto de huesos no tengo nada búscate en internet mire quien me buscaba para defender a su vez me daba el otro trabajo adicional que la buscaran en internet que estúpido este Aníbal porque porque las causas presentadas ante los jurados electorales especiales del país no se encuentran en internet una solicitud de nulidad tiene un ingreso ante el jurado electoral especial tiene un número de ingreso se provee traslado a quien se le haya cuestionado por el fraude se contesta eso y por fin se resuelve por un jurado electoral especial y eso no existe regado en internet solo lo pueden obtener los personeros de los partidos que se encuentran acreditados en esas causas y yo nunca había sido acreditado por lo tanto yo no puedo ingresar a un expediente número 15 del 2021 porque está en internet regado por ahí no bueno me negó y como me negó yo me retiré pues muy siempre he dicho con trito apesar un brado con trito se me cae triste me había ido con Dalí la mamá de mis hijos y dije pues aquí había terminado todo no el 17 de junio del año 2021 de nuevo me llamó el mismo inefable condisípulo Aníbal Torres Vázquez esta vez me dijo estoy con Pedro pero en su casa la del 14 fue en el local partidario le dije yo no conozco su casa no yo te voy a dictar le dije Dalí Dalí por favor tráeme un lapicero porque me va a dictar una dirección así que me trajo el lapicero con dificultad escribimos me dictó Giron Zaratea número tal Breña le dije Aníbal pero yo no conozco donde es ese Giron Zaratea no yo te explico tú vienes así por la avenida tal en la juega tal volteas a la derecha y ese es el Giron Zaratea llegué llegué con Dalí de nuevo estaba Don Pedro al frente mío estaba Aníbal al lado mío por ahí estaba Dina Boluarte la usurpadora y quien primero habló fui yo yo no ando con rodeos yo soy muy frontal puntual y a veces surticante le dije Don Pedro usted me ha pedido el apoyo y le ha dicho que sí encantado pero de las 1139 causas que hay en Giron acréditenme en una y máximo en 10 que las 1129 restantes que las defiendan Aníbal Torres Vázquez ¿no? a él le gusta la defensa gratuita y la prensa antes antes que yo haya hablado quizá 15 o 20 segundos y no más no más fue Aníbal Torre Vázquez el que contestó no contestó Don Pedro a quien yo me dirigía lo mismo que ha hecho como presidente lo ha aislado de su familia y de Guillermo Oliveira por supuesto también contestó y dijo no habemos muchos abogados además tú eres penalista qué imbécil este Aníbal el fraude electoral no es un tema de su derecho civil Aníbal eso no es acto jurídico que tú dominas ese no es el derecho de las personas que tú dominas el fraude electoral es un delito previsto en el código penal y por lo tanto Guillermo Díaz habría caído como adillo al dedo para hacer esa defensa pero me choteo pues me chotó me retiré y nunca más lo he visto hasta ahorita ni quiero verlo por supuesto y también Don Pedro fue ingrato y nunca más lo vi desde el 17 de junio hasta el día que lo visité en Diroes a pedido de su familia llorando la familia Don Pedro estuve con su hermana la mamá de Vilma Vázquez Castillo por su hermana es que yo he ido a verlo a usted por su sobrina es que yo he ido a verlo a usted por su otra sobrina Irma Castillo es que yo he ido a verlo a usted y por su hermano por supuesto que me llamó desde Cajamarca un hermano mayor que usted por eso he ido a escucharle sus aventuras sus pindingas porque ya se encontraba preso en Diroes y bueno así que el 17 de junio me chotearon salí de nuevo sumamente me ha congojado ¿no? se me habría arrebatado una oportunidad de defender gratuitamente aquí en OIC que no se merecía pero el 22 de junio miren cinco días después yo ya había estudiado el tema porque a mí me apasiona el estudio yo soy escritor recuerden cantidades de libros escritos conferencistas decenas de países del mundo había estudiado el tema del fraude electoral la inmensa el 14 el 15 el 16 el 17 el 18 el 19 el 20 el 21 y el 22 bastantes días ¿no? a exclusividad porque a mí me interesa el estudio no me interesa el pago por supuesto no me están pagando nada para esta entrevista ¿no? jamás ni conozco a la ingeniera que es la que nos está entrevistando ¿no? así que ese día 22 motu proprio motu proprio no propio convoqué una conferencia de prensa en mi oficina invité a Gil y Mil a la prensa nacional y extranjera porque eso se puede hacer vía una esquelita ¿no? ese mismo día a las 3 y 20 de la tarde me llamó un personaje llamado Pedro Castillo Terrones doctor estoy informado de su conferencia lo apoyo usted va a ser mi vocero así me dijo usted va a ser mi vocero siga adelante pero le ruego lo siguiente no comience su disertación a las 4 de la tarde sino a las 5 para que yo tenga la oportunidad de mover a más prensa le dije don Pedro encantado por supuesto que comenzaré a las 5 de la tarde llegó un periodista tras otro uno otro 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 una nube de periodistas en mi oficina en San Borja ahí hablé unos 40 minutos ¿no? para que el mundo lo sepa solo vean el vídeo del 22 de junio del año 2021 de la república en youtube está tiene 485 mil reproducciones solo vean el vídeo del canal 7 de televisión TV Perú tiene 433 mil reproducciones solo vean el vídeo de Perú Libre en ese momento pues de Vladimir Cerrón Rojas y en ese momento pues de Pedro Castillo Terrones tiene 331 mil reproducciones entre los tres 1 millón 200 mil reproducciones si ustedes le agregan las reproducciones que tuvo Radio Programas del Perú de esa misma conferencia el 22 de junio llega a 1 millón 770 mil reproducciones y si ustedes suman la audiencia de todas las televisoras que me entrevistaron en vivo entre ellas exitosa Nicolás Lucas en vivo hablé creo que durante 30 minutos entonces eso revela que millones de personas escucharon lo que dije y si solo agregan a un grupo belga que se llama Peruanísimos Residencia en Bélgica algo así tiene 28 mil 858 veces el vídeo compartido 28 mil si ustedes comparten un vídeo si solo lo ven 100 de 28 mil son 2 millones 880 mil y si solo y si solo lo ven mil cada uno de los vídeos que se comparte tienen la friolera de 28 millones 800 mil personas esto que es una difusión masiva tiene efectos legales que creen que hizo el jurado nacional de elecciones desde el día 22 de junio no convocó las audiencias públicas que vendía recibiendo el número de 10 cada día con magia ya con magia negra porque como había 1139 10 diarias se necesitaba más de 100 días para ventilar en audiencia pública y hablando de junio no habría habido oportunidad ni julio ni agosto para llegar a las 1139 vistas en audiencia pública para que no haya asunción del cargo el 28 de julio ni juramento haya vacío de poder y el congreso hacía lo que los que los montó ya quieren como ahora no como la peroración de guillermo de ver días fue convincente el jurado nacional de elecciones no realizó audiencias públicas y devolvió en un modesto auto todas las causas a los jurados electorales especiales del país porque no tenían que resolver fuera del trámite legal la constitución establece que las observaciones a un acta de sufragio solo se resuelven de acuerdo a ley y la ley establecía que solo son planteadas como nulidad tres días después de las elecciones las elecciones el 6 se vencieron el 9 los 3 días pero que creen que hicieron los del jurado nacional de elecciones esos que se decía un palo por cabeza porque arriba todo se vende que cree que hicieron ahí tienen un aliado del fujimorismo es decir de los cuellos blancos y ahora destituido Arce Córdoba me parece él planteó por escrito la ampliación del término por escrito y que creen que acordó el jurado nacional de elecciones por unanimidad la ampliación del término por unanimidad la ampliación del término porque sabían que les va a tocar un palo pues a cada uno pero como Guillermo Olivera Díaz estudia y estudia y estudia y defiende la causa pública y defiende al país dije todo lo que dije contra ese acuerdo ilegal no se puede acordar la ampliación de un término que establece la ley y no se puede acordar la ampliación del término por una resolución administrativa del jurado nacional de elecciones ellos no tienen ninguna competencia para ampliar un término legal ni por un minuto menos 10 11 12 y 13 jamás les dije en diversas formas claro muchos otros más pero yo he sido muy cáustico y mañana tarde y noche en el febo el jurado nacional de elecciones dejó sin efecto la ampliación del término eso mismo lo señalé el 22 de junio del año próximo pasado y dije que de acuerdo a ley significa solo las recibidas hasta el 9 y no el 10 el 11 el 12 y el 13 y por lo tanto no se tramita sino de acuerdo a ley y la ley no establece audiencias públicas para nulidades extemporáneas las devolvió el jurado nacional de elecciones a todos los jurados electorales especiales los que consolidaron las cifras y luego terminó la consolidación de esas cifras al jurado nacional de elecciones y se proclamó presidente de la república a Pedro Castillo Terrones en julio gracias a la orientación que yo hice gratuitamente al jurado nacional de elecciones y que me obedecieron porque ellos son cumplidores del razonamiento jurídico así que de nada vale lo que dicen ahí los los Samir Villaverde que hubo fraude que él tenía el video un video para escaparse de la prisión y nunca lo ha presentado hasta hoy el video fue los millones de las reproducciones que hizo la defensa que yo planteé y de esto que me lo debe don Pedro Castillo Terrones ni siquiera tuvo la gentileza de llamarme por teléfono y agradecerme ni siquiera tuvo la gentileza de enviarme un mensaje por whatsapp por signal por messenger en ninguna forma pero si tuvo la desvergüenza de recibirme en tiro es cuando ya se encontraba preso y me firmó y me firmó por escrito que yo asumiera su defensa me firmó y yo presenté el escrito designando a mi abogado que lo hice firmar por tres ejemplares los tres en original me subrogó al siguiente día el 12 el 12 yo ya lo había presentado el escrito en la suprema la suprema ya me acreditó como abogado ya me citó para la lectura del expediente ya me llamaron para decir si yo iba a hacer el informe oral en ese interregno me citó Pedro Castillo Terrones me recibió en su dormitorio él sentado en su cama yo a una silla me escuchó todo lo que él me preguntaba y yo no sabía cuál era su estrategia qué era lo que se tejía entre manos y cuando salimos ya a un salón público a donde él recibe a los otros citados ya les dije a mí me había recibido en el dormitorio donde también come donde también tiene el baño todavía empleé y se usó el baño y cuando salimos con él me encontré con Ronald Atencio Sotomayor me encontré con Raúl Noblecilla se sentaron ellos frente a mí y don Pedro nos presidía allí comenzó un conjunto de cosas que a mí me alarmaron yo ya había sido acreditado por escrito pero estos señores querían que yo coordinara con ellos inclusive don Pedro también me había dicho doctor coordine pues por favor con el doctor Espinosa le dije yo no tengo el teléfono yo les doy le dije pero yo no tengo ni lapicero no se fue a traer una hoja de papel blanco me dio un número y pues Espinosa y me dijo por favor coordine con él claro me retiré de esa reunión y salí en mi oficina llamé a ese teléfono no me contestaron llamé di mi otro celular al mismo teléfono no me contestaron nadie lo agregué a mi whatsapp y le envié sendos mensajes de mis dos celulares un le dije por encargo de don Pedro lo llamo para coordinar era era Espinosa o el papá o el hijo pero son Espinosa en uno de sus mensajes me dijo muchas gracias en otro en otro me dijo lo llamaré oportunamente para verlo en persona hasta ahorita no me he llamado oportunamente ese es Benji Espinosa o el papá que es lo mismo ¿no? y me lo pidió Pedro ese día en la reunión me pidió Pedro Castillo Terrones que yo coordinara con los abogados ahí al frente mío es decir que coordinara con Atencio Sotomayor y que coordinara con Raúl Noblecilla porque el doctor Atencio va a liderar la defensa así dijo Pedro Castillo Terrones y yo le dije y yo le dije liderar pero si yo ya estoy acreditado en la sala ¿cómo es que me va a liderar si yo soy el abogado designado? en ese momento sacó Ronald Atencio Sotomayor de su saco de su bolsillo un documento y le entregó a Pedro que lo leía yo no sé si lo entendía lo que leía pero en la misma forma que hice el 14 de junio le dije don Pedro me permite el celular esta ocasión le dije don Pedro me permite el documento claro doctor me lo entregó lo leí y me estremecí de pies a cabezas decía designo abogado a Ronald Atencio Sotomayor y subrobo a todo abogado que haya acreditado antes ya no leí más le dije don Pedro aquí usted está designando al abogado al frente y aquí está subrogando a todo abogado que usted haya acreditado antes así como lo escuchan Pedro Castillo Terrones me dijo que es su robo doctor ah le dije le voy a explicar subrobo significa que usted echa a Guillermo Oliveira Díaz aquí presente que usted me lo ha me ha acreditado por escrito subrobo subrobo significa que usted me despide de la defensa subrobo significa que usted está en desacuerdo con que yo lo defienda y que está de acuerdo en que lo defiende el abogado de acá al frente eso es su robo le dijo doctor atencio puede quitar el término subrogar Ronald atencio le dijo no no se puede el doctor Oliveira lo sabe el escrito que usted me firma hoy lo presento ahora y de 100 ingresa a la sala mañana y no se puede porque mañana es la audiencia a las 9 de la mañana miren que falacia muy bien le firmó don Pedro a pesar de que le expliqué que era subrogar lo que significaba que él estaba ratificando en que realmente me subrogaba porque había todo un mare magnum de gestiones para que yo saliera de la defensa uno de los que defendía eso era Aníbal Torres Vázquez porque ahora lo he escuchado a Benji Espinosa que dijo que Aníbal Torres Vázquez lo llamó para que él sea el defensor de la presión preventiva de la rebelión por eso es que Pedro Castillo me dijo que coordinara con Espinosa cuyo teléfono me dio y nunca coordinamos nada eso significa que el mismo Torres Vázquez estaba detrás de la defensa de Pedro Castillo porque le interesa defenderlo él y encubrirse a sí mismo quizá así que frente a eso me tuve que parar no le di la mano ni a Pedro Castillo Terrones no le di la mano ni a Ronald Atencio Sotomayor el surrogante peor al Raúl Noblecilla porque dijo que por mi edad mejor no se iba a las manos conmigo así me dijo me retiré pero en el camino me llamaron los de la Suprema me dijeron doctor usted está acreditado en autos pero mire don Pedro me ha subrogado no me dice aquí no hay ningún escrito de subrogación usted tiene que venir porque usted nos ha pedido la lectura del expediente y le estamos acordando la lectura de 5 a 6 solo una hora porque la audiencia es mañana me fui a la Suprema tuve que irme porque estaba acreditado en autos con proveedores de San Martín Castro muy arrañadientes quizá cuando llego a la Suprema en el momento que estoy frente a la secretaria de Mese Partes a quien conozco que ha sido mi alumna en ese momento llegó la redatora de la sala es decir la redatora de César Martín Castro y le dije doctora estoy esperando para lecturar el expediente usted es el doctor Guillermo si le digo no doctor ya está subrogado le digo subrogado pero me han dicho que no hay el escrito si aquí está le dije me lo puede mostrar claro me lo mostró era el mismo escrito que yo había leído ante Pedro Castillo Terrones por lo tanto yo estaba subrogado con el proveído de la sala y tuve que retirarme porque ese es el derecho del imputado el derecho del procesado el derecho de Pedro Castillo de subrogarme me subrogó pues y por supuesto que nunca más querré asumir la defensa en ninguna situación del del cuitado ahora del apresado ahora en ninguna me basta y me sobra que me haya sido subrogado así que este esta pregunta en relación a Aníbal Torres Vázquez me da esa explicación para decirles que el primero de marzo del año dos mil veintidós ojo primero de marzo dos mil veintidós este año ya estaba en trámite la tercera moción de vacancia me citó por escrito un mensaje Vladimir Cerrón Rojas y me dijo el presidente tiene la cita acordada para conversar con usted estuve también en Chiclayo coincidentemente vine y la cita era pues mañana mañana me habían programado para hablar en el congreso ante la pancada de Perú Libre once de la mañana pero a las ocho de la mañana tres horas antes estuvo a bien llamarme de nuevo Vladimir Cerrón Rojas y me dijo maestro así me nombra gracias he conversado con sombrero se rió con Pedro y me ha dicho que coordine usted con Aníbal Torres Vázquez ¿qué? que coordine con Aníbal Torres Vázquez ya le dije no se preocupe a las once de la mañana le contesté en vivo y en directo ante la prensa convocada en el congreso don Pedro usted le ha dicho que me digan que coordine con Aníbal Torres Vázquez y le contesto en vivo jamás con ese personaje jamás y no lo hice jamás no obstante eso no obstante eso todavía se dignó recibirme en cuatro ocasiones en Diroes y me acreditó conforme he reseñado pero como ya he sido surrogado y por escrito y delante mío y delante de mis surrogantes jamás estaré en la oportunidad de ser acreditado nunca nunca por José Pedro Castillo Terrón aunque se muera en la cárcel esa es mi respuesta en relación al Aníbal Torres Vázquez y valgan verdades cuando yo conversé en la primera ocasión con Pedro Castillo Terrón hablamos del mensaje hablamos de los diversos ejemplares de mensaje que tenían le habían dado gil y mil textos de mensaje hasta en los viajes en donde se decían o sea da el congreso da el congreso cada quien le entregaba su proyecto y se escogió de los diversos proyectos el que leyó Fujimori el año 1992 pero yo le dije pero en el 92 no había Junta Nacional de Justicia en el 92 Fujimori no ha dicho Tribunal Constitucional Ministerio Público Regresión del Poder Judicial no así como lo escuchan don Aníbal hizo los añadidos legales don Aníbal hizo los añadidos legales así que el el Perú y el mundo que me escucha tienen que ojalá pedir que también tiene que estar encarcelado Aníbal Torres Vázquez porque él es el mentor de la redacción del mensaje que solo leyó Pedro Castillo Terrones porque él jamás podrá entender que no se convoca a toque de queda leyendo un mensaje por televisión para convocar esa misma noche siete a toque de queda tiene que dictarse un decreto supremo y decreto supremo que pues lo hace la presidenta del consejo de ministros es decir Betsy Torres Betsy Chávez chino y que por supuesto es el asesor número uno de Betsy Chávez y de cien en ese decreto supremo se puede establecer mediante el estado de emergencia correspondiente la inamovilidad absoluta que significa un toque de queda de diez de la noche y eso no se hace por mensaje sino con normas jurídicas y la reorganización del poder judicial también se hace mediante leyes no decretos supremos no decretos de urgencia por lo tanto nunca se decretó nada en relación a estas entidades de justicia nunca se constituyó un nuevo gobierno de excepción y nunca se ordenó a las fuerzas armadas nada porque no hay ninguna alusión a ningún órgano armado ni a la policía nacional del Perú en ese mensaje ese mensaje es una poedilidad una lectura descabellada infantil solo de gente que lo hizo creer a don Pedro Castillo Terrones que de ese modo se da un golpe y de ese modo ineficaz por inidoneidad del medio empleado lectura de un mensaje que es en aplicación del artículo 17 del código penal impune inidoneidad impune por inidoneidad del medio e inidoneidad del objeto del objeto porque no es un mensaje suficiente para consumar nada conforme lo reconoce la resolución del congreso que habla de pretendió que habla tuvo la intención y conforme lo reconocen cinco jueces supremos liderados por César San Martín en donde solo se habla de que fue intentado un golpe intentado entonces le dije César esa tentativa es inidonea por inidoneidad de medio y en aplicación del artículo 17 del código penal es impune por lo tanto no hay ni detención preliminar ni prisión preventiva pero ellos se han surrado en lo que establecieron ellos mismos en su resolución de detención preliminar ahora si ya ingeniero suficiente con lo de Aníbal y le ruego que ya me libere ya no le acepto una segunda pregunta más porque la garganta se me está agotando va a llegar a la eufonía muchas gracias por la atención y le ruego que me entregue el link de lo que he hablado para yo mismo dedicarme a publicitar esto que he dicho y soportar esa pretendida querella por difamación que los César San Martín logren plantearme que estoy llano a defenderme porque los que hacemos apreciaciones técnico jurídicas literarias no difamamos si no defendemos a la causa pública y esa excusa absolutoria se encuentra prevista en el código penal como eximente de responsabilidad no difamo explico ante el Perú y ante el mundo esta arbitrariedad este abuso esta dictadura de la ilicitud que está primando en el poder judicial peruano en el Ministerio Público Peruano en convivencia con los militares del Congreso gracias ingeniero y buenas buenas mañanas porque en Europa ya estamos de manera de vida gracias muchas gracias a usted estimado doctor le agradezco infinitamente y le agradecemos todo el Perú con todo lo que nos ha podido explicar está más claro que el agua y solamente que yo me pongo triste al igual que muchos de nuestros hermanos seguro que lamentablemente el señor el presidente Castillo haya pues tenido que escuchar tanto a este señor Aníbal Torres que muchos de los otros prensas le llaman pues le dicen topo solamente algunas dudas que me quedó a mí es que los congresistas de la República excepto los cinco que votaron en contra de la supuesta vacancia es lamentable que se hayan dejado supuestamente engañar aunque no creo que se hayan dejado engañar simplemente habrán recibido su buena cantidad de dinero posiblemente entonces igual le agradezco infinitamente y yo creo que está más que claro querido doctor hermano muchas gracias y ahorita le voy a enviar el link mediante su whatsapp para que usted pueda enviar todo este esta entrevista que prácticamente ahorita ha durado una hora con 54 minutos voy a intentar también cortarlo para que usted tenga también los cortes y pueda pues enviarlos a quien corresponda y quede como prueba de que acá estamos hablando desde la parte jurídica nada del otro mundo con las leyes y reglamentos muchas gracias estimado este doctor ya puede descansar usted ya va a estar madrugada para que descanse muchas gracias añay añay en medio de esta gran tristeza de tantos hermanos que han fallecido tan taita ikuna mamá ikuna tora ikuna nyanya ikuna entero pero sugi llacta pit ya hkuna hkuna uyar erong kishnya iman 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 kai pasara jona pika iper uliak tapi kai huera hocha castillo presidenta churas hanchi suan ma man 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 hans ma taj iman tapser iman suan y pai pah huch el iampi miki kuna n kashan pai huera kosh castillo huch huch al iampi Hermanas, ahora sabemos, la verdad, he dado toda la plataforma para que nuestro doctor nos informe, nos diga detalladamente tal cual ha pasado. Es que ya sabemos todos, incluso es una pena escuchar decir al doctor Guillermo que no, que lamentablemente nunca más va a poder defender al señor Castillo. Y bueno, pues el señor, el presidente se lo, prácticamente se lo ha buscado por no tal vez entender normas, por no saber, este, haber escuchado otras personas que no sea solamente Aníbal Torres, ¿no? Aníbal Torres ha llevado a todo esto a nuestro país y es uno de los culpables, igual que Betsy Chávez, el uno, es uno de los culpables de más de 50 asesinados ya. Hace poco, al mediodía, he escuchado que en Puno han asesinado a otro hermano más. Así es que, hermanos, ya van más de 50 asesinados. Obviamente que no están diciendo lo real, los hospitales y esos, ¿no? Es todo por ahora, hermanos. Hay que bajar el video, voy a intentar bajarlo y hay que compartir toda esta información para que tengamos, este, felizmente que tenemos varios, varios, somos varios, este, que hacemos plataforma de alguna manera y que ellos puedan, este, que ustedes también puedan cortarlo. Los voy a bajar también el video y cortarlos para que, para que podamos tenerlo. Bien, eh, hasta, hasta la próxima. Nyañaikuna, turaikuna, ñojanchiskunan, ruasjanchista, uyarikunga, hanajpachampi. Uka, hacha, uru, hutaskiwa. Ese gran día está por llegar. Lo que hagamos hoy día tendrá eco en la eternidad. Hasta la próxima, estimados hermanos, que estén bien y que estén descansando. Tupananchiskama. Nyañaikuna, turaikuna, turaikuna, turaikuna.